Hola amigos, bienvenidos otra vez más a la cocina fácil de Lara. Como ya os dije la semana pasada, hoy presentaremos una receta muy especial. Bueno, la presentaremos yo y mi gatito Canelo, que el pobrecito no se quería quitar y me daba pena. Bueno, pues la receta tan especial es que es la primera receta en la que participo en el reto de The Cooking Chef de Abril y Asia. Este es un reto en el que cada vez se presenta, cada mes se presenta un cocinero nacional o internacional. Y a ver tu deus, la primera vez que participo, no toca más que Paco Torreblanca, que por suerte yo tenía un libro de él. Esa ha sido la suerte, que no tiene más que tocar, uno de los pasteleros más famosos que hay. Que ha hecho hasta la tarta de los príncipes de su boda. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Yo no me tenía más que tocar que Paco Torreblanca. Pues lo que hemos hecho, espérate que lo encuentre, para no complicarme mucho, hemos hecho una mousse de tiramisú. Y he usado su crema de café, su crema inglesa, y la he aromatizado con café. Y vendría a ser una reconstrucción de tiramisú, como se le llama ahora a estos postres modernos. Y bien, no me enrollo más, que me estoy enrollando en una persiana mallorquina. Yo os presento esta mousse de tiramisú, una mousse de tiramisú, con una crema de café, buenísima y sencillísima de hacer. Palabra de cocinera. Lo primero que haremos es coger las tres hojas de gelatina, que son tan comunes en repostería, y las pondremos en un vaso de agua fría, y las rehidrataremos durante 10 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir en una cacerola los 25 mililitros de agua y los 65 gramos de azúcar, y con ello haremos un almíbar ligero. Removeremos bien, y cuando empiece a hervir, lo mantendremos un minuto y medio al fuego, aproximadamente. Y con ello conseguiremos nuestro almíbar ligero. Y Alehop, como veis, ya tenemos nuestro almíbar ligero listo para hacer. Ahora lo que haremos será coger las tres yemas que teníamos, y las batiremos hasta que se blanqueen bien. Una curiosidad, no sé si os habéis fijado que no enfoque bien la cámara, y se me ve un poquito más, normalmente solo enfoco las manos. Y se ve la cabecita de mi gato Garfield. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto es como los juegos de esos de Facebook. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? A ver si lo encontráis. Bueno, en mi caso es muy fácil de encontrar. Bueno, seguimos batiendo hasta que se blanqueen. Así, batí, así, y 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 así. Bueno, batía mi batidora eléctrica, pero bueno. Una vez se hayan blanqueado las yemas, añadimos nuestro almíbar, que no tenemos que dejarlo enfriar. Se ha de hacer al momento. Una vez habéis hecho el almíbar, os ponéis a batir los huevos. Y lo añadimos mientras seguimos batiendo, para que se mezcle bien el almíbar. Ahora cogeremos nuestras hojas de gelatina, que ya tenemos hidratadas, las escurriremos bien y las pondremos en un bol a todo el microondas. Y les daremos unos 10 segundos, aproximadamente, y se fundirán en el microondas. Y lo añadiremos a nuestra mezcla de huevos. Y una vez fundidas las hojas de gelatina en el microondas, las mezclaremos bien con las yemas de huevo. Y ahora, en un bol a parte, mezclaremos los 250 gramos de mascarpone y los 175 mililitros de nata. Y lo mezclaremos bien y lo montaremos, lo semimontaremos. Tiene que quedarnos una crema, hasta que nos quede una crema. Porque si la hiciésemos muy firme, nuestra mousse quedaría muy dura. Porque pensad que tenemos que añadir aún la gelatina. Bien, ya tenemos la crema semimontada. Entonces pondremos la mezcla de huevos, almíbar y gelatina, que a mí ya se me estaba empezando a gelificar. Hay que ponerla templadita, que no se corte la nata, pero que esté templadita, no fría. Pero como yo estaba grabando, se estaba empezando a gelificar. Bien, lo mezclamos un poco con la lengüeta. Y después nos ayudamos de la batidora a velocidad baja, lo mínimo. Parece que va muy deprisa, pero es que tengo el avanzado rápido. Y lo mezclamos bien y así ya tendremos nuestra mousse. Ahora lo único que tenemos que hacer es taparlo con papel film y a la nevera. Y dejar que repose y coja cuerpo. Y mientras reposa nuestra mousse, proseguiremos haciendo la crema de café para acompañar a esta deliciosa mousse de tiramisú. Para hacer nuestra crema inglesa de café, vamos a añadir los 100 ml de nata, los 70 ml de leche, 3 cuartas partes del azúcar, más o menos, no hace falta medirlo, y una cucharadita pequeña de café soluble. Yo le he añadido una cucharadita de estas de café, que son más pequeñitas, porque no me gusta mucho el sabor tan intenso a café, pero eso dependerá del sabor que le queráis dar. Lo removemos y lo dejamos calentar. No tiene que llegar a hervir. Es solo para que se disuelva el café y coja el saborcito, y se disuelva un poquito más el azúcar. Pero en cuanto veis que quiere empezar a hervir, lo apartáis del fuego. Ahora mezclaremos bien las dos yemas con el resto del azúcar, y lo batiremos. No hace falta que sea con un batidor eléctrico, puede ser un batidor manual. Y lo batiremos bien hasta que quede bien espumoso y se hayan blanqueado bien las yemas. Ahora verteremos nuestra preparación de leche, nata, café y todo el repertorio. Y la mezclaremos con los huevos poquito a poquito. Esto se hace, ¿veis que empieza a cuajar? Esto se hace porque si la pusiésemos directamente en el fuego, se nos podría cortar. La clema inglesa necesita mucho mimo. Y añadiremos como la mitad de la preparación. Y después lo batiremos bien y después lo incorporaremos a la cacerola. Y ahora volveremos a poner la cacerola en el fuego a fuego mínimo y terminaremos nuestra crema inglesa de café. Ahora sustituiremos nuestro batidor por una cuchara de madera para que no espume tanto la crema. Y lo removeremos a fuego bajo todo el tiempo hasta que espese y forme una especie de natillas. A fuego bajo, no hay que ponerlo fuerte porque si no se nos podría cortar la crema. Bien, como veis la crema ya ha empezado a coger textura, ¿veis? Si mojáis la cuchara y pasáis el dedo, se tiene que marcar una raya. Y entonces así ya estará vuestra crema inglesa. Porque pensad que cuando enfríe, espesará un pelín más. Ahora apartaremos nuestra crema del fuego y la verteremos en un biberón o recipiente, lo que prefiráis. Y lo dejaremos enfriar en la nevera. Y ahora vamos a emplatar nuestro postre. Primero un poquito de crema de café, vamos a hacer un dibujito. A ver si estamos inspirados, aunque no creo. Ah, mira, pues sí, más o menos ha salido un dibujo bastante cuco. Y ahora vamos a hacer una quenesh. Cogemos una cuchara y le vamos dando vueltas. No burléis, porque yo soy horrible para hacer quenesh. Vamos ayudándonos de las cucharas y hacemos una quenesh y la ponemos en el plato. Vamos a hacer dos, no vamos a hacer un postre de estos pijitos de restaurante que te dan dos tonterías. Y ponemos otra quenesh. Nos ayudamos de las cucharas. Y formamos otra bolita de estas, que no llegará a ser bolas. Y ahora le cogemos un poquito de cacao en polvo mezclado con azúcar glas y lo espolvoreamos por encima. Para darle el toque típico de tiramisu. Y si queremos, podemos añadirle unas virutitas de chocolate. ¡Aquí ha quedado un postre de lujo! Y si lo preferimos, este postre se puede presentar en una copa intercalando la crema de café con la crema mascarpone. Y así haciendo otra opción de presentación de nuestra mousse de tiramisu. Bueno, pues con esta receta tan especial nos despedimos esta semana. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. ¡Hasta la próxima semana con otra receta!